Estamos hoy visitando lo que es el corazón de la producción industrial de nuestra comunidad. Fasa Renault y Castilla y León son prácticamente una misma cosa, es un 25% de nuestra producción industrial, es probablemente el mayor generador de empleo de nuestra comunidad y ha hecho una importantísima apuesta de futuro para nuestra comunidad. El plan industrial de Renault es una garantía de futuro para nuestro empleo, para nuestro crecimiento, para nuestra industrialización, para nuestro desarrollo tecnológico y por esa razón la Junta de Castilla y León decidió declararlo plan industrial prioritario. Para la comunidad, para el futuro de la comunidad, esta es una apuesta esencial, apostar por el desarrollo tecnológico, apostar por la industria, apostar por el futuro y también nuestra obligación es agradecer a Renault el compromiso que ha mantenido siempre con esta comunidad y que este plan industrial viene a certificar. Es para nosotros un lujo tener una empresa como esta en nuestra comunidad, que agradecer también el compromiso de todos los agentes sociales, de los sindicatos en conseguir llegar a este nuevo plan industrial y esto es el principio de un futuro diferente, vamos a un futuro diferente con unos vehículos electrificados, con un desarrollo completamente diferente que Europa va a apoyar decididamente y en el cual nosotros también, comentábamos ahora, estamos trabajando tanto desde el Parlamento Europeo, con nuestros parlamentarios, como en el Comité de las Regiones, donde estamos en el intergrupo del automóvil, apostando claramente por la neutralidad tecnológica, por conseguir una reducción lo más rápida y lo más eficaz de las emisiones y eso se consigue con apuestas como las que ha hecho Renault en nuestra comunidad. Nada más, es un placer estar hoy aquí visitando esta fábrica y teniendo la oportunidad de agradecer a Renault todo su compromiso. Aquí venimos más bien a pedir que a dar, venimos a dar las gracias y a dar las gracias a una empresa que genera miles y miles de puestos de trabajo directos e indirectos y que es sin duda uno de los símbolos de nuestra comunidad. Así que muchas gracias por vuestro compromiso con esta comunidad. Gracias. Gracias.